A lucha pensándote, decidí, decidí, la distancia me hizo ver, cuando veas tu corazón, si a él llorarás, como a llorar también mi alma, te lloramos tanto mi amor, te lloramos tanto mi amor, te lloramos tanto mi amor, como caminaré por tu gracia de la alma, fuiste tu verano crecido, cuando es la vida que te, vuelo un pecho en alta mar, a punto de la unidad, buscamos tener, cualquier mar de tu corazón, te lloramos tanto mi amor, por lo que no hay que sentir, cuando te regalo un adiós, para que la sea salva mis días. Y tan solo, y tan solo, quisiera hablar del amor. Te despido de mi amor, tengo inmensa promención, desde tantos años de amor, no quiero nada sin ti, Te aleja mi luz de luz, no te olvides que ambos lo hicimos, no importa quién sea el amor, lo importante es continuar, canta, canta, corredor, por la vida y el robo se ha salgado. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muy buenas noches, querido público, es un honor poder formar parte de este gran evento. Quiero agradecer a la municipalidad de Bonanga por la invitación. El tema que interpretaré, que cantaré. Es un tema producido recién este año, con mucho cariño para todos ustedes. amor carnavalero de aquí a vosotros gracias que me hicieron